hola amigos bienvenidos un día más a mi mapa hoy estamos con mi padre hola papá hola amigo haciendo carreras de naves es guay papá vamos a ver no te choques tanto no pasa nada lo controlo fantásticamente lo puedo controlar adelante a ese ya lo tienes y ahora me queda mucho La sensación de velocidad es brutal en este juego, mira cómo sube el looping, venga que ya lo tienes Víctor, otro, venga, sigamos, si se, se te, tanto rato de adelantar, claro, te han dado, venga, sigue Víctor, vamos a por ellos, no puedo, aprieta, aunque vayas el último los vas a volver a coger, pues si, me da igual, pero los cogeré, por, última vuelta amigo, sigue, sigue, vamos Víctor, Víctor, aprieta, que lo tienes, se te ha escapado esta carrera, es complicadísima, Víctor, aprieta, muy difícil, siéntate Víctor, siéntate, que no, que no estás tú subido en el, Víctor, ahí lo tenemos ya, no pasa nada, tira, 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 que carreras súper chulas, mira, puedes dispararle me parece, no, tira, adelante un poquito más, adelante, a ver si nos puedes pillar, vaya trampa, bueno, no ha ido mal, no ha ido nada mal para ser la primera vez, amigos.